Buenos días, pequeños saltamontes. Pues hoy me vine con la FUSE, con la FUSE, a hacer el XC de Arequineguín, a hacer el recorrido. Y estoy en la primera subida. Aquí estamos coronando la primera subida, la más empinada, pero sigue para arriba por lo que veo aquí en el track. Aquí parece que hay una bajadita. ¿Voy bien? ¿Por dónde? La gorda en casa, a la vez ahí exiliada. ¿Qué trasto ese, tío? ¿Qué trasto? Esto es un maquinón, muchacho. Esto es injertado por todos lados, pero un maquinón. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, David! ¡Yo tremendo orgullo! ¡Hola! 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 Laina Esquerra ¡Hola! Número 4 ah ah aquí se hace falta poca de suspensión Comprate una doble Rafita Terrane Hay aunque sea 10 centímetros o cero Y los ratoleros, está guapo Está detrasadita buena aquí Está detrasada limpia Si no me dejo los empastes Madre mía Abajo Madre mía, otra subida Y desde aquí Tengo que llegar a cortadores Y después ahí arriba Re Dios Vienen los colegas bajando Eso quiere decir que voy bien Y según el Garmin también Ahí viene la patrulla Que me encontré ahí arriba La vieja escuela Menudo ya cuevita tienen ahí los colegas Yeah Plaza de la Cueva Qué guapo Bueno, parece que voy bien La rotonda ahí abajo Aquí otra valla Que también me la comentaron Ahí hay un perro Madre mía Y ahora Hola Este dirá Mira, está hablando solo Ahora Queda una subida Que creo que sé cuál es Y llegamos A la subida De Puerto Rico Cortadores Es Es uno de los tramos De subida Con el primero de los más empinados Por lo que veo Gustavo El Pupilu Si estás viendo este vídeo Y todavía tiene ganas De venir a correr No vengas Estamos para arriba Aquí de abajo Ya estamos en la Loma de Cortadores La carretera que va para Cortadores Soy bajo Puerto Rico Estamos haciendo un bucle de la pista Te metes Haces un pa'quí pa'allá Y El Single Track Sigue por aquí para arriba Como éramos poco pero la abuela Madre mía Alargando la subida Tirando el chicle Pero guay guay Por ahora voy bien Las piernitas Todavía están aguantando Una subida aquí Simpática Si me quitan las cubiertas Hiper rodador Atrás Hay que meter el culito Atrás Venga Se puede Puse el pie Se va para allá Ya Y después baja Otra vez Que después hay que subir No No ¡Sí! Ahí viene Aprovecho esta bajadita para ya descansar las piernas. Bueno, acabo de hacer buquines ahí atrás. Son estas pistitas de pedaleo, aquí la Peña Carretera, mi madre, chuuu, ahí es muy buena. Aquí tengo un cruce, Open MTB, hola, aquí tenemos un single track subida. Dale, dale, duro, dale, duro. ¿Sabe por qué me adelantaron? Porque van en licra, cabrón, y cortan el viento. Más sendero, más subida. Aquí manda para abajo otra vez, para después subir ahí arriba. . Y ahora me sacamos la broma . . ah Tenía que haberla bajado unos 8 más o menos Con el riesgo de que puede pinchar Pero bueno Seguimos, senderito para arriba, vamos bien Garmin lo marca todo perfecto Y adelante están Los colegas que me metieron ya al pasón hace rato Pero bueno, tampoco me han sacado tanto Eso quiere decir Que mi forma física Está más o menos En cruce Izquierdilla Ahí están los colegas Pegándose el pechugón aquí Para la guerra ahí Está guapo Para ser la zona donde es Tiene bastante senderito Ahí atrás Los cadetes para abajo, la corta Y para arriba Los pecerrillos ¿Carisma? ¡Arja! ¡Arja! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!